Mi esposa no es la misma después que viajó a los Estados Unidos. Nos comenta un señor dominicano que él salió de Dominicana para ir a vivir a los Estados Unidos a la casa de la que era su esposa. Dice que era porque cuando él vivía aquí en Dominicana y ella en New York, estaban cada cual por su lado, incluso ella tuvo una relación con otro muchacho. Cuando él llega a la casa de ella, todo bien chévere, pero que de momento se dio cuenta como que ciertas cositas en la esposa cambiaron. El muchacho con el que ella estaba anteriormente, que ya se habían dejado, ahora la llama. Eso para él es un poco preocupante, le pregunta a ella que qué es lo que está pasando y ella le dice que no, no pasa nada. Pero que también hay otro señor que a ella la está llamando y el señor como que le reclama, ¿dónde estás? Y ese tipo de cosas es cuando las personas tienen sentido de propiedad sobre alguien. Y que ella se busca una serie de amistades, ya que un día él llegó a la casa, encontró un olor y humo a marihuana, pues ella le dijo que se cansó de eso. De que él le esté reclamando, que él lo que tenía que hacer es irse de la casa. Ya ustedes saben lo que significa eso. Bueno, él se fue. Después que él está viviendo solo, un día ella lo llama y le dice que tiene una pequeña complicación de salud y él deja todo, todo lo que él había comprado para ir al estado donde está ella a cuidarla. Pues resulta que después que ella se mejoró, las cosas han ido de mar en peor. Bueno, pues cuando ella está chateando en el teléfono y él se le acerca, ella apaga el celular o lo guarda. Y hasta que él no se le vaya de al lado, ella no vuelve a tocar el teléfono. Él está durmiendo en la habitación de los niños y él dice que no se ha ido de la casa debido a que no tiene trabajo. De hecho, el señor reconoce en una parte más para abajo que él está llorando mucho por la situación. Mire, amigo mío, el primer error tuyo fue volver a esa casa después que tú te habías ido. Es verdad que yo te quiero y te amo, te voy a acompañar hasta el cementerio, pero no me voy a enterrar contigo. Y eso no quiere decir que tú la ames menos. Es verdad que ella tiene ciertas situaciones de salud o tenía, pero tú olvidar todas las cosas que tú tenías y todas las cosas que tú pasaste para ir a cuidar a una persona, creo que fue un extremo de parte tuya. Mira, la situación aquí está, que ya ella hace rato, desde cuando tú vivías en Santo Domingo, había terminado contigo. Pero aquí todavía tú tienes una de dos o tú no has entendido que la relación entre ustedes terminó o dos. Tú todavía tienes la esperanza de que ustedes vuelvan a ser la familia que eran aquí en Santo Domingo. Mira, lo primero que tienes que meterte en tu cabeza es que la relación de ustedes se acabó. Tú lo quieras o no, se acabó. La vida es así. Yo lo he dicho siempre. Tu relación con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, en algún momento se va a acabar. Suena cruel, pero la vida es así. No te aferres a lo que te hace daño, te repito. Recuerda que la mayoría de las cosas buenas comienzan al final de algo. Y cuando tienes el coraje de alejarte de lo que no te sirve, te abres a lo que sí te sirve. Sé responsable con tus hijos, no solamente en lo material, también en lo afectivo, en la parte que a ti te toca. Siempre que tú tengas la oportunidad, vaya, míralos, dale amor, dale las cosas que tú puedas. Y ten la certeza, amigo mío, que en alguna parte del mundo, la vida, Dios, el universo, Alá, en lo que usted crea, te tiene algo mejor. Y el segundo punto es buscarte un trabajo. Yo sé que en Estados Unidos las cosas no están como antes. Hoy en día hay una concentración de migrantes ilegales, bueno, irregular. Ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo. Hay una concentración de personas irregular demasiado grande y más en las grandes ciudades. Pero si te mueves, dice un dicho que el que busque encuentra, estoy mucho más que convencido de eso, de que vas a encontrar trabajo. Recuerda que tú vienes de esta isla. Los hombres que somos de esta isla siempre estamos dispuestos a trabajar. Ojo, probablemente tú no trabajes en las cosas que a ti te gusten. Probablemente no encuentres el trabajo ideal. Pero amigo mío, en lo que el trabajo ideal llega, hay que trabajar. Recuerda que el primer paso no te lleva hacia donde tú quieres ir, pero te saca de donde tú estás. Que por el momento lo que usted quiere hacer es salir de esa casa. Lo que usted tiene que hacer, pero ya, es salir de esa casa. Porque allí ni te quieren, ni te respetan. Es duro, sí. Probablemente tú ni en siete vidas le hubieses hecho eso a ella. Sí, pero la vida es así. Nosotros no somos responsables de lo que hacen los demás. Somos responsables de nuestros propios actos. No te atormentes por las cosas que están más allá de tu control. La ansiedad muchas veces surge porque nosotros nos aferramos a las cosas que están más allá de nuestro control. Si tu ex bebe, fuma, tiene tres hombres, ¿te duele? Sí, pero ya eso no es asunto suyo. Porque la relación de ustedes ya es asunto pasado. Es más, hacia tu ex sonará duro. Pero ya lo único que usted tiene que hacerle es agradecerle por los momentos buenos que te dio. Olvidarse de los malos y seguir. La vida sigue por los tres hermosos hijos que te dio. Tú hubieses querido que crecieran en familia con su mamá y su papá al lado. Pero no se puede. Gracias por los tres hijos. Y sobre todas las cosas, por haberte recibido en su casa durante los primeros días. Ya ahora lo que a ti te toca es hacer la parte tuya. Crear tu propio nido. Crecer. Mandar algo para tu país. Invertir en tu país. Y ya, amigo mío. Ya ella te recibió en su nido. Ahora a ti te toca volar y crear tu propio nido. La vida es así. Hay personas que son simplemente parte del trayecto, pero no llegarán contigo al destino. Bueno, es verdad que el trayecto fue hermoso, bonitos recuerdos, hicimos mucho vínculo. Pero, amigo mío, el destino te espera. Y no está con esa persona. No es con esa persona. No vas a llegar con esa persona. ¿Qué nos toca hacer? Agradecerles por los buenos momentos. Y los malos momentos, aunque uno no lo crea, nos sirven de experiencia. Hay un dicho que dice que un hombre que enfrenta sus adversidades con valentía es una verdadera obra de arte y es digno de admirar. Que tengan feliz noche.